Hola a todos, he dedicado una serie de vídeos anteriores a los comprobadores de tensión, a los comprobadores de estado y de diferentes modelos de pilas que podamos utilizar habitualmente. Todos realizados con material de reciclaje que podamos encontrar fácilmente en otras placas electrónicas, incluyendo en algunos casos los diodos LED azules, que bueno, estos por temas de reciclaje a lo mejor no lo vais a encontrar, pero bueno, tampoco no es un gasto muy elevado que compremos algunos diodos para hacer los diferentes comprobadores. Veíamos los diferentes modelos, ya que estamos, vamos a dar un repaso. El comprobador para pilas de 9 voltios, realizado con diodos LED rojos, 3 diodos rectificadores y una resistencia. No lo veíais ya finalizado en vídeos anteriores, pues nada, aquí lo tenéis ya compactado con su clip y la capa de pegamento de dos componentes, ya todo compacto, finalizado. Veréis que en todos los esquemas siempre se basan básicamente en lo mismo, de 2 a 3 diodos, 1 a 2 resistencias y de 1 a 3 diodos rectificadores. Hacemos diferentes combinaciones según lo que necesitemos. Pues bien, este era el primer modelo. Salió una variante que era el mismo comprobador pero con diodos LED azules. El primero sin resistencia de descarga de la batería, para realizar una medida un poco más elevada de tensión y otro con resistencia de descarga para que la medida sea más ajustada. Lo mismo de antes, aquí vemos cómo quedaría para las pilas de 9 voltios. Siguiente modelo, el mejorado, que os he comentado con la resistencia de descarga, aquí la tenemos, de 1K ohmio, por lo tanto nos centra mucho más la tensión real que tiene la batería, la pila de 9 voltios. Veíamos el comprobador de pilas CRP2, las pilas de fotografía de 6 voltios, lo mismo, 2 diodos LED azules, 3 diodos rectificadores y una resistencia de 100 ohmios. Pues bien, para este tipo de pila. Y en este caso os muestro el comprobador para pilas de tipo, pilas de packs de baterías de ordenador. La típica batería de PC portátil, de ordenador portátil, pues bien, si desmontáis un pack de baterías, en su interior veréis que lleva una pila CR18650, son pilas de 3,7 voltios. Pues bien, el esquema que os propongo para este es muy sencillo. Se basa en la pila de 3,7 voltios, vemos que está ahí bien centrado, bien, la pila de 3,7 voltios, una resistencia de 180 ohmios, que podemos reducirla si queremos hasta 100 ohmios, os puede servir igualmente, no he hecho pruebas, pero posiblemente la de 220 ohmios también sirva, o sea que el margen de resistencia, según lo que podéis encontrar en placas de reciclado, que podéis obtener de diferentes placas, pues tenéis diferentes resistencias que podéis probar. Un diodo LED azul, en este caso no es posible utilizar dos diodos LED, en este caso solamente utilizaremos uno, azul, y dos diodos del tipo rectificador 1N4007. Si queréis que el montaje mida una tensión de batería todavía menor, o sea, queremos medir una batería que todavía esté más descargada, en lugar de dos diodos como yo he utilizado, utilizaremos un diodo solamente. Eliminaríamos uno y nos quedaría la resistencia, el LED azul y el diodo rectificador. En este caso, como yo lo que quiero comprobar es que la pila de 3,7 se quede a 3 voltios, he utilizado dos diodos. Y el tema del montaje, que a veces me consultáis, es que no muestras el montaje. Son circuitos tan simples que mostrar el montaje muchas veces es alargar el vídeo innecesariamente. Tenemos el cable que llegaría a la pila, la resistencia de 180 ohmios, marrón, gris, marrón, plateado. Si quisieseis utilizar una de 100 ohmios, marrón, negro, marrón, oro, en este caso. Muy bien, la resistencia de 180, el diodo LED azul, los dos diodos rectificadores, 1N4007. Recordad que el lado que no tiene la banda marcada es el ánodo, el que tiene la banda marcada es el cátodo, es el negativo. Por lo tanto, los colocamos en serie, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. Y el cable de salida hacia la pila. Pues nada, visto el tema, vamos a medir varias de las pilas para que veamos qué tensión tiene y cómo las va a indicar el comprobador. Tenemos una pila de 357, 353, 353, 384, 85, 3 voltios, que aquí será donde ya veamos la diferencia de iluminación, y 1,55, que ya no veremos nada. 55, 56, ¿cómo sería esta? Con esta ya, el diodo ya no marcaría nada, no iluminaría. Pues bien, quitamos el polímetro para que no estorbe, de total ya no necesitamos su medida, y con la de 353 el LED se enciende sin ningún problema. Voy a apagar una de las luces para que lo veamos un poquito mejor. Lo dicho, 353, la marca bien, 353, 384, perfecta, y la de 3 aquí, ya veremos qué tan apenas ilumina el diodo. Incluso apagando la última de las luces, conseguimos que se vea algo la iluminación del diodo, muy tenuemente, tal como veis, y ya en las de 1,55, pues sencillamente el diodo ya no marca nada, porque estamos por debajo del rango de trabajo del diodo, que es de 3,6 voltios. Estamos muy por debajo, por lo tanto la tensión tan baja ya no excita el diodo, no hace que el mismo empiece a conducir, empiece a iluminar, por lo tanto no puede funcionar. Con la de 3 ya hemos visto que el diodo ilumina tenuamente, con la de 353 ilumina perfectamente. Si quisiéramos que nos marcase un voltaje menor, en lugar de 3 voltios, que fuese 2,7, 2,8 aproximadamente, pues lo dicho que he comentado anteriormente en el esquema, en lugar de utilizar dos diodos rectificadores, utilizaríamos solamente uno. Nos quedaríamos el esquema con solamente 3 componentes. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, y nada, queda un último vídeo, en teoría, porque siempre sabéis que alguna cosa se me ocurre más, de esta serie, donde veremos lo mismo, pero para pilas de 1,5 voltios, de las pequeñas de tipo mando a distancia, por ejemplo. No es lo más perfecto que se me ha ocurrido, pero bueno, todavía con estas se puede hacer un pequeño comprobador. Espero que os haya gustado, un saludo para todos.